¡Ay! Señores de la auditoria, llegó el momento triste para nosotros, mi cinta, ya nos vamos. Sí, pero antes los vamos a dejar con algo muy bueno, la verdad. Antes vamos a presentar a un grande, un gran bebé de furia. Este es un gran cantante, compositor, arreglista, bueno, es un gran señor en todo lo que la música respecta. Pues, una trayectoria de muchísimos años que la verdad no se dice fácil llegar hasta esta actualidad con esa trayectoria. Y quiero que se ponga todo el Auditorio Nacional de pie, la gente que traiga sombreros, que se lo quiten, por favor. Es en serio, señores, a ver, todo el auditorio, párense, por favor, para recibir a una gran personalidad. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Desde muy pequeño, este grande de la música popular mexicana inició su carrera artística junto con sus hermanos. Primero como los hermanitos Solís, luego como los Soles Tarascos, y más tarde, con el nombre con el que la fama los bautizó, los Bukis. Canciones de amor y desamor, de recuerdos y nostalgia, de sueños y esperanza. Es imposible sentir, me falta todo sentir. Durante estos años, Marco Antonio Solís sobresalió como arreglista, director musical, productor e intérprete. Hace 10 años, Marco Antonio Solís emprendió la carrera como solista, y pronto su éxito se extendió por todo el continente americano. Los grandes exponentes de la música hispanoamericana, han encontrado en la obra de Marco Antonio Solís, el motivo para expresar su talento. Su inspiración ha dado fruto en los medios electrónicos. Desde los bailes populares en México y en el extranjero, desde la entrega de los premios Grammy en los Estados Unidos, al reconocimiento antena de la cámara de radio y televisión. En México, se han recorrido muchos kilómetros, altas ventas de discos, cruzando fronteras, interpretando muchas canciones, se han hermanado corazones. El talento de Marco Antonio Solís ha pintado cada una de sus huellas en este camino, de más de 30 años sobre el escenario. Una trayectoria, una vida entera, un grande que se entrega a su público en furia musical. El talento de Marco Antonio Solís ha pintado cada una de sus huellas en este camino. El talento de Marco Antonio Solís ha pintado cada una de sus huellas en este camino. Y siempre me diré a Dios por ti. Descuidado, yo bien comprendo y me sabré perdonar. Cuidado de tu vida en tu camino. Y siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero ha acabado mi canto Y siempre te diré adiós por ti Pero es que así sentí Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Y siempre te diré adiós por ti Más no te quito tu tiempo Te puedes ir ya ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero ha acabado mi canto Y siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero ha acabado mi canto Y siempre te diré adiós por ti ¿Te das cuenta Marco? ¿Te das cuenta como te quieren? Gracias a ti mi amor Tú eres el padrino de Furia Musical Estoy muy emocionada de que estés aquí esta noche Tengo el nudo, los choninos en el suelo Y te tengo varias sorpresillas Pásenle por favor Primero que nada Quiero entregarte este premio especial A nombre de Furia Musical El primero de varios Muy importante porque es Al cantante masculino de la década Porque con esa voz que Dios te dio Nos has hecho vibrar Enamorarnos Y sentir La calidad maravillosa de tu música El siguiente premio Antes de que te vayas Marco Quiero agradecerte Porque a todos nos has metido A tu cárcel del romanticismo Y que nadie se haga el celoso Pero esta morenita Te quiere entregar un reconocimiento A un gran compositor Has tenido el talento y el privilegio Para producir a gente Como Rocío Durcal Como Olga Tañón Como Ana Bárbara Infinidad de artistas Y por eso Furia Musical Esta noche te entrega Tributo al productor Marco Antonio Solís Y yo creo que no menos importante Un cuarto premio Furia Musical Que quiero pedir la presencia Del director ejecutivo de Furia Musical Miguel Padilla Chávez Quien te hará entrega del premio A 30 años de trayectoria Este premio Muchas gracias por estar aquí Solo quiero decirte Que es muy difícil Muy difícil ser un ejemplo Pero es mucho más difícil Ser una inspiración Y tú has inspirado A músicos Y sobre todo a la gente A enamorarse Muchas gracias por mantener Viva nuestra música Y que sean muchos años más Estoy Muy feliz de estar aquí Gracias Blanquita Una vez más en este escenario Con toda la gente De Furia Musical Gracias Cantamos otra Ahorita vamos a cantar algo más Por Javier Quiero decir Gracias a todo ese auditorio A todo ese auditorio Que ha crecido Con las canciones De este servidor Que siguen fieles Al romanticismo Gracias del alma Gracias por apoyar En general Toda la música agrupera Todo el sentimiento De nuestro pueblo A través de todos Los diferentes exponentes Que habemos Gracias por su cariño Me siento muy agradecido Con Dios Muy agradecido Con toda la familia De este gran público De Furia Musical Con toda la gente Que ha colaborado En este viaje De 30 años Que he estado Por cierto Disfrutándolos mucho Y si Dios nos permite Seguiremos disfrutando De este viaje De esta trayectoria Gracias Una vez más De todo el corazón Gracias Cantamos otra Por Dios Con todo el cariño ¡Venga maestro! Quiero decirte Esta noche Sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo Aquí en mi corazón Me gustas tanto Me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados Te apareces Como ilusión En mi mirada Es un secreto Que ya solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado Mosa vivir Y en esta noche Y en esta noche No hay más frutuna Que como tú Me alumbre más En mi alma crece Una fortuna Por tanta dicha Que me da Te quiero Te quiero Te quiero Se oye Y te echo Ese grande amor Que me has hecho Batido A batido Te siento Conmigo Creo que no sé más Que no amigo Te quiero ¡Gracias! Hoy en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye mi pecho Ese grande amor que me has hecho La rindo, la rindo Desciendo conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Al regreso el más buscado El Chapo de Sinaloa Y los Cumbia All Stars Ya volvemos a esta gran fiesta grupera Y los Cumbia All Stars Y los Cumbia All Stars Y los Cumbia All Stars